Hola, otro vídeo. Ahora os voy a poner, os voy a mostrar un pranayama que nos calmará nuestra mente. Son todos estos momentos así de tanta información. Es importante mantener nuestra mente calmada, llevar nuestra atención a nuestro cuerpo, a nuestra respiración. Así que os vais a sentar en una silla que haya acomodida. Prefiero que estéis sentados que no tumbados para hacer este pranayama. Sentaros en una silla, en el sofá. Si estáis sentados, intentad que los pies estén tocando al suelo paralelos el uno al otro. Y si no os sentáis en postura fácil o como os apetezca, la mano izquierda. Pulgar índice se tocan, el resto de dedos estirados. Y los apoyáis en la rodilla, en el muslo, como os vaya bien. Y con la mano derecha, con el pulgar derecho, vamos a tapar fosa nasal derecha. Vamos a inhalar siempre por la fosa nasal izquierda. Y al exhalar cambiamos, tapamos la fosa nasal izquierda izquierda y exhalamos siempre por la derecha. ¿Vale? Y así es continuamente. Vamos a intentar, igual que antes os expliqué la respiración profunda, inhalar, llevar esta inhalación abdomen al pecho, inhalando por la fosa nasal izquierda. Y al exhalar cambiamos, taponamos, taponamos el izquierdo y exhalas por la derecha. Y vaciando, vociando, 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 ombligo hacia adentro, hacia arriba, vaciando total y vuelves tranquilamente. Recuerda, tu mirada relajada. Los ojos cerrados, mirada hacia el entrecejo, al horizonte, relajada. Mandíbula relajada, la lengua al paladar superior. Los labios un poquito separados y tu mandíbula se relajará. Y manteniros así, los minutitos que podáis. Poneros mejor un crono, una alarma, lo que tengáis, para no estar tan atentos y mirar la hora. Empezar por tres minutitos, cinco minutos. Genial. Bueno, espero veros pronto.